Si tuvieras, aunque sea un mínimo de la confianza que tu papá tiene en ti, de seguro en este momento no estarías tan lleno de mi vida. Esos sueños y esas metas estamos cerca de cumplirlas. Con esfuerzo podrás ser el ganador de este gran programa. De verdad, qué lindo, qué lindo. Eres una estrella total para ver ese escenario. Muy lindo. Yo lo amo. Amo ese personaje. Y es con mucho cariño para toda Colombia. Los quiero mucho. Aquí está su Karim León. ¡Fierro! Así que la recompensa esta noche es para Karim León. ¡Karim León! En realidad siento que he logrado demasiado estando aquí en el Templo de la Invitación. Se lleva 7 millones de pesos.